Amigos de La Rata, bienvenidos. Hoy les tengo un unboxing bien chulo de bonito porque sí, alguna vez les había compartido una colección, una edición especial de la saga del Señor de los Anillos que incluía unas figuras de ajedrez. Había visto las figuras así que casi casi que tenías que irlas comprando de forma individual, coleccionable, de que te las fueras topando por la vida, pero adivinen qué muchachos. Mira, es un unboxing del unboxing. Adivinen qué, hay una caja en una caja. Tenemos que hacerlo con mucho cuidado, sumamente frágil. Así es muchachos, como ya lo leyeron en el título, pues sí, tenemos el tablero, edición limitada, colección especial, ultra, suma, cum laude, de parte de El Señor de los Anillos, inspirada en esa película de Lord of the Rings, de Peter Jackson, que próximamente va a seguir su saga a través de Amazon, pero aquí viene hiper bien cubierto y empaquetado. ¡Otra caja! Muchachos, tenemos otra caja. ¿Cuál será el derecho y cuál será el revés? No lo sabemos. Ahorita quiero mostrarles esto, muchachos, que cuando termine de abrirlo, no hombre, van a ver. Muchachos, con ustedes el tablero de El Ajedrez de Lord of the Rings. Primero pasamos al tablero. El tablero pesa aproximadamente un chingo, más menos, me puedo equivocar con los términos, pero pesa muchísimo y pues es una especie de castillo. Tiene aquí los cuadros de un tablero de ajedrez para que pues coloques todas tus piezas y tiene en círculo, obviamente, la leyenda que tiene justamente el anillo que gobierna a todos. Justamente tiene esa frase en los cuatro costados, un anillo para gobernar a todos. Y adentro aparece un mapa de la Tierra Media. Así es todo ese trayecto, toda esa aventura que se aventó el buen Frodo y Sam. Aquí adentro aparece todo el mapa de la Tierra Media, Middle Earth, y te aparece el norte. O sea, digamos que esta sería la cara correcta porque aquí marca una brújula justamente el norte, el sur, el este y el oeste. Y alrededor aparecen como estas especies de nichos que son como si fueran parte de un castillo. Primero, aquí enfrente aparece el logotipo del Señor de los Anillos. Y después aparecen una especie de retratos o de óleos o de... Como una especie de murales en donde representan algunos de los integrantes de la comunidad del anillo. Aquí aparecen los cuatro hobbits, Gandalf, el enano y Aragorn, el humano. Que a los apóstoles se sabría que era el chido, el rey. Después por acá, de nueva cuenta, dice Lord of the Rings. Y en esta parte, vean el trabajo que me cuesta porque está súper pesado, además que es muy delicado. Aparecen aquí como los malos. Entonces, de un lado está la comunidad del anillo y del otro lado, Saruman, que es el mago blanco que después se convierte en malo. Y los orcos y demás. Aquí está justamente, este nada más es el tablero. Obviamente, esto sí es para jugar, pero se convierte como en una obra de arte. Se convierte como en una pieza de colección sumamente valiosa. Para que la tengas ahí en tu oficina, en tu casa, en tu cuarto. Y que coloques cada una de las piezas, que son muy valiosas. No la pasemos a abrirlas, porque sí, tiene doble fondo esto. Ya la encontré, mira. Es que aquí tiene otra cinta, que es justamente para sellar un cuadrito que está aquí. Tiene que ser con mucho cuidado. Lean bien las instrucciones muchas veces en las cajas, muchachos, porque hay veces que aparece así específicamente. No usar cúter, no usar cuchillo, porque saben que te lo puedes echar. Yo estoy teniendo mucho cuidado, si no, bien protegida, así lo mandan. Mira, es que, ¿cuántas cajas hemos abierto en este unboxing? Y vamos por otra caja. Aquí aparece, está el tablero de juego, pero también está como un estuche con las figuras, con los personajes. Mira, qué bonito está esto. Lord of the Rings. Ahora pasemos al unboxing, del unboxing, del unboxing, del unboxing. En cuanto lo abres, te aparece esta imagen, esta planilla con cada una de las figuras. Pues para que tú las pongas como te lo están diciendo, como lo vas a acomodar. Te dice cuál juega de cuál. Por ejemplo, de un lado tienes torres normales, son las dos torres del Señor de los Anillos. Y del otro lado, las torres son las estatuas, que salían así, ¿te acuerdas? Que antes de entrar como a un valle, que ibas como por un río. Esas dos juegan de torres. Los caballos, pues es muy evidente, son los que salen en caballos, que son los personajes de Arwen y de Arwen con Frodo. Doble. ¿Se acuerdan de esta chica que no la dejaban como entrar en batalla y se viste como de hombre? Y le hace ahí el paro a Frodo. Y del otro lado está Ringwraith y Ringwraith, que son como los espectros del anillo, que también van a caballo. Entonces, de un lado puedes tener a los buenos y del otro lado a los malos. Y los peones, pues son los hobbits. Los alfiles son Aragorn y Boromir. Y del otro lado son el troll de la caverna, de la cueva. Y el Lurk. Mientras que, obviamente, los peones del otro lado son los orcos. De un lado el rey es Gandalf y la reina es Galadriel. Pero del otro lado el rey es Arumann y la reina es Lurz. ¿Se acuerdan de ese güey que agarra madrazos ahí con el papá de los Stark? Al principio de la primer película. Digo, hay que tomar en cuenta que quizás jugar ajedrez, la pieza prácticamente más poderosa de todo el tablero es la reina. Obviamente la más importante es el rey. Pero la que se mueve más chido es la reina Sinagún. Este es el certificado de autenticidad de este set de ajedrez para coleccionistas. Y dice más o menos así. Este documento certifica que el tablero de ajedrez del Señor de los Anillos es un producto oficial licenciado y autorizado por New Line Cinema. Y es un mapa de la Tierra Media en una montaña abajo de una superficie en la cual puedes estar jugando con algunas de las imágenes y de las escenas de esta trilogía tan chida. Las piezas para jugar son miniaturas precisas, esculpidas, con una fina técnica y cada una tiene un tono realista. Tiene una personalidad aprobada por cada uno de los actores. Y cada detalle es traído a la vida, como la inocencia de Frodo, la sabiduría de Gandalf el Gris, la belleza de Galadriel y de Arwen, la malicia de Saruman. Y todos están aquí, héroes y villanos, hobbits y orcos, los valientes y los débiles. Este set de ajedrez es uno de los más impresionantes trabajos creados por The Noble Collection. Y sí, muchachos, tenía como tres piezas, cuatro piezas y están bien chidas. Son súper mega delicadas. Aquí están. Vean esto, muchachos. Digamos que la parte que está identificado con una línea azul es el equipo de los malos, de los oscuros. Y la otra parte, la de los verdes, es la línea de los buenos, de la bondad, digamos. Uno defiende al señor oscuro y los otros son parte de la comunidad del anillo. Vamos a irlo acomodando y detallándolos. Vamos a comenzar con el team azul. Están los orcos, ¿no? Tiene las facciones, tiene hasta la cara, la armadura, la vestimenta. Cada detalle, pues, súper bien cuidado para crear esta figura. Y bueno, este, pues, va a ir en el team de los orcos. Los orcos son peones. Las torres están facilitas. Son las torres, inclusive le dan nombre a una de las películas. Tienen un nivel de detalle. Están muy chidas, o sea, se dan realmente para coleccionistas. Inclusive aquí se ven partes de los balcones, de las escaleras. Tienen una ventana. O sea, se ve muy cañón. Sí cuidaron los detalles. Muy, 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 mucho. Aquí están parte de los caballos, que son estos espíritus de los reyes de la antigüedad, que son atraídos por el anillo. Estos son los caballos de la parte de los malos. Vean la vestidura, la capa, la gabardina que tienen ahí, como con el movimiento junto con los caballos. Cabalgando, también brutal. Es una cosa impresionante. Aquí están los espectros del anillo. Estos van aquí. Digo, también clases de ajedrez, si alguien no juega ajedrez. Se van acomodando las torres, van hasta la orilla. Y junto a las torres siempre van los caballos. En la primera línea van los peones. Está chido que nos hayan mostrado este tarjetón, porque aquí nos van diciendo exactamente quién corresponde cada uno, porque unos no son tan, tan reconocibles. Este es Lurkhai, que este juega de Bishop, de alfil. En los tamaños también te puedes dar cuenta. Es que estos son casi idénticos. Se supone que este es el alfil y este es el peón. Se supone que tendría que estar mucho más alto este. Y es así una cosita de nada de lo alto que le saca. Este tiene que ir aquí. Luego está este, que es Lurks. Este es uno de los orcos que más protagonismo tiene. Y este juega de reina. Güey, aquí hay una... No manches, aquí hay una espada, güey. ¿De quién es? A ver, ¿quién no tiene espada, chicos? Ahora vamos con el troll este. El troll juega el otro alfil que va por acá. Entonces, ese es el orden. Torre, caballo, alfil y luego ya en el medio es la reina y el rey. Y el rey es Saruman, que es un gran personaje, pero qué lástima que se convirtió en malo, ¿no? Ahí está Saruman. Saruman debería de estar más alto, ¿no? Los voy a ir poniendo... Tienen que dar la cara contra su rival, pero aquí los voy a poner por efectos del video hacia ustedes, muchachos. Y ya todos los demás juegan de peones, ¿no? Todos los orcos. Hay cualquier cantidad de orcos, pero pues también hasta entre los orcos hay razas y unos son distintos. Unos son más fuertes que otros. Unos son más tontos que otros. Unos los ponen como más de esclavo, otros más de guerreros. Ahí están. Cada uno tiene sus armas. Sí, me da hasta como nervio. Me está dando mucha ansiedad. Tiene que ser muy delicado. Cualquier cosita que le imprimas tantita fuerza, se rompe esto, ¿eh? Pero muy caña. Sí tienes que jugar con alguien que sea muy cuidadoso, porque sí, ¿no? O sea, son duros. O sea, el cuerpo y casi todo es duro. A excepción de los brazos, donde tienen las armas, los escudos. Ahí es donde se va a romper. Ahí, si le juegas al vivo, te los llevas sin problema. Ahí está. Cada uno del ejército del mal. Ahora vamos con el ejército del bien. La comunidad del anillo. Y aquí aparecen los hobbits, que van a ser los peones de esta historia. Aquí aparece Pippin, Merry, Frodo y Sam. Vamos a ver si pusieron a Sam más gordito. No, le hicieron un paro. Le hicieron la lipo a Sam. Frodo le hubieran puesto de otra cosa, ¿no? Ah, sí lo pusieron de pusilánime, porque no le dan ni una espada. A ver si era la espada de Frodo. Sí era la espada de Frodo. Ah, mira, vinieron doble. Están dobles los hobbits. Hay dos Frodos, dos Sams, dos Pippins y dos Merrys. Y, como se los dije hace ratito, las torres van a ser justamente estas dos estatuas. Estatua una y estatua dos. Así de... Talk to the hand. No me hables. Y esas van de torres. Y las echamos por acá. Y después, en la parte de los caballos, que es la chica. Y después algo en con Frodo, cuando trepa Frodo. Y lo pone así como una capuchita de chamaco. Y se lo lleva cabalgando en medio de la batalla, para que pueda seguir su travesía rumbo a la destrucción del anillo. Luego, este, son Aragorn y Boromir. Pues yo creo que de esta película, a Boromir, al actor que interpreta a Boromir, pues le dan el trabajo para ser el papá de los Stark. Porque sí, al principio como que caía muy mal, pero tuvo su momento de reivindicación, sacrificando su vida por salvar al buen Frodo. Después de que le quería chingar el anillo. Y aquí está la reina, que esta sí es reina Galadriel. Y el buen Gandalf, que está sosteniendo su báculo. Aquí Gandalf, cuando ya se iba a convertir, pues en su evolución, ¿no? Cuando se hace fase dos. O sea, ¿qué pasa de Gandalf el gris? Aquí está el Gandalf el gris. Y después se convierte en Gandalf de White. Ahí está el tablero completo, muchachos. El set de colección del Señor de los Anillos. El juego completo de ajedrez. Aquí está en mis manos. Y se los comparto con cariño y con gusto. Espero que les haya gustado. Díganme, por favor, qué es lo que opinan. Vamos a hacer un experimento ahí. Vamos a buscar en internet lo que cuesta cada pieza en individual. Y lo que costaría ya el tablero completo. A ver qué tanto conviene de una forma o de otra. Si tú quieres comprar todo el tablero, simplemente tener las figuritas. Pues es tu decisión. Yo soy Alex Montiel. Espero que les haya gustado. Díganme, por favor, qué es lo que opinan acerca de este set de ajedrez. Pásenla chido. Síganme en las redes sociales. Y nos vemos en el cine. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!